Tú me miras y yo me quedo quieto, esperando a que empieces a hablar Sé muy bien lo que ahora viene y duele, yo miro para otro lado intentando disimular Dices que ya no tiene sentido, que hace tiempo que esto terminó Que no existe ya ningún motivo para andar fingiendo algo que hace tiempo terminó Si te vas, me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás, si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes, yo ya no estaré Si te vas, tú sigues hablando y haces daño, yo ya no te quiero escuchar más Siempre dando vueltas a lo mismo, si se acaba que termine ya de golpe y se acabó Tú me miras y yo me quedo quieto, quién lo hubiera dicho Mírenos, dónde se acabó lo que sentías Dime dónde te guardaste todo aquello, dímelo Si te vas, me quedo callado, te miro a la cara y ya no puedo respirar Si te vas, no vuelvas a mirar atrás, si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes, yo ya no estaré Si te vas, no vuelvas a mirar atrás, si te vas, yo no voy a esperar Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes, yo ya no estaré Si te vas, voy a ponértelo fácil, si es lo que tiene que ser Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes, yo ya no estaré Si te vas Si te vas, no vuelvas a buscarme como ya lo hiciste antes Gracias.